Primero una reunión con el secretario general y el director de desarrollo para discutir un poco en general los diferentes proyectos que la federación tiene visto, también un poco la situación global del fútbol en Honduras. Hemos planificado 30 minutos, pero hemos discutido una hora y media porque también el profe Herueda vino y Juan Carlos, casi una hora y media hemos discutido y después hemos organizado, hemos hecho una reunión con el departamento de desarrollo técnico, con Gerardo y los tres responsables para el FIBIES. Después Fútbol Reconino, las selecciones nacionales masculinas, ellos han hecho una presentación, qué proyectos tienen, dónde están, qué desafíos hay y también ver dónde FIFA puede asistir. También es tan exitoso. Creo que esto es un ejemplo para otras federaciones también, cómo está organizado, cómo está establecido, también la definición de las responsabilidades de cada una de las personas. Creo que esto es algo muy positivo. Después vamos también a ver o discutir en Zurich, en la FIFA, qué recomendaciones podemos dar a la federación. Yo creo que lo resumí en una palabra, en una frase, Honduras se lo ha tomado muy en serio y eso nos llena de satisfacción, me llena de satisfacción a mí como hondureño y nos llena de satisfacción en la región porque hemos tenido ya en lo que va del año tres visitas importantes, hemos tenido jefe de metodología de FIFA, hemos tenido hoy a Jurg y tendremos el próximo mes de junio la visita nuevamente de Nuno. Entonces, habla de que los ojos están puestos en Honduras. Honduras fue puesto como modelo de talent coach en el último congreso que tuvimos en Qatar. Entonces, habla de que las cosas se están haciendo bien, que este modelo, que en Tegucigalpa está el talent coach y es replicado en cinco centros de formación más, es un modelo interesante y puede ser un modelo a seguir por otros países y otras regiones. Se agradece, se agradece, le da un valor extra al proyecto, le da un valor agregado a todo lo que está haciendo FenaFood. Yo creo que el profe Rueda es alguien que siente este trabajo de menores, él surgió de ahí. Sabemos todos del cariño que siente por Honduras y de lo que para él significa construir un futuro, construir una mejor generación o mejores generaciones para el fútbol de Honduras. Y creo que él participará hoy de todas las reuniones, que él conozca también muy bien cada uno de los proyectos, lo que se está haciendo, recibir su feedback, su aporte en cada una de las reuniones y presentaciones que se tuvieron hoy. Es muy importante para darle mayor fortaleza a los proyectos que hoy están ejecutándose o poder agregarle más valor. ¿Sucede este fenómeno con el técnico nacional en otros países, Jorge? Es muy poco, es muy poco, realmente que eso es algo que en Honduras debemos de resaltar y de hecho son detalles que queremos resaltar de la visita. Ese grado de involucramiento, de tenerlo hoy todo el día en reuniones, hoy aquí en la cancha con nosotros, eso le da un valor increíble al proyecto. No pasa en todos los países, somos honestos, solamente pasarán un par de países en la región y bueno, podemos ser ejemplos hasta en eso. Bueno, un saludo muy especial para toda la visión y antes que todo, darle las gracias a FENAFUT por integrarme a participar de estas reuniones. Muy complacido por todo lo que ha sido este nuevo convenio de FIFA, FENAFUT, en todo lo que es el desarrollo del talento hondureño. Y bueno, hoy una nueva dinámica, buenas reuniones importantes con la presencia de Jürgen Nefer, que es un hombre de una trayectoria envidiable, con una gran capacidad y conocimiento de todo lo que ha sido el desarrollo técnico a nivel mundial, por todo lo que ha liderado tanto la capacitación de entrenadores como el desarrollo de torneos. Y muy positivo lo que se está haciendo acá en Honduras con Cristian y con el profe Carlos también. Y bueno, esperar que articulemos todos esos procesos hacia el futuro para que, no sé, mínimo en unos seis años, y por qué no a 12 años, podamos disfrutar de lo que es el esfuerzo y el resultado de este proyecto de TDS. Bueno, vital que tengamos el conocimiento, que sepamos cómo se está trabajando, por todo lo que significa nuestra responsabilidad, apoyarlos en lo que a nosotros nos compete, dependiendo de lo que podamos aportarle nosotros como cuerpo técnico a la selección absoluta. Y muy, muy feliz del desarrollo que va llevando este proyecto. Inclusive, que una de las recomendaciones que yo he realizado acá es que nosotros inclusive hemos de venir a sub-12, a sub-12 para tomar en una edad más propicia a nuestros talentos, y ya llevarlos a la dinámica de lo que es una selección nacional progresivamente, tanto para el fútbol masculino como para el fútbol femenino. Bueno, antes que todo, conociendo el desarrollo del proyecto, con todos los que están involucrados directamente, como los profesores Cristian, el profesor Carlos, el profesor Romero, toda la gente que está directamente en cancha recorriendo el país, desarrollando estos seminarios, capacitación de entrenadores, realización de encuentros, de entrenamientos, y para nosotros es muy positivo. Yo creo que, como les decía anteriormente, para el cuerpo técnico a la selección absoluta es muy gratificante que esto siga apoyándose, que esto siga ejecutando y que se siga sosteniendo a través del tiempo. Finalmente, profe, sobre el equipo de trabajo que tiene la federación en el TDS y en el Talent Coaches, ¿cómo se involucran y cómo usted observa ese diseño que le ha gustado a FIFA? Bueno, creo que va por muy buen camino, son gente que tiene, primero, una gran formación académica, que tienen mucha pasión, que están muy comprometidos con el fútbol hondureño, y bueno, nosotros, como te decía anteriormente, en lo que podamos aportarles, siempre vamos a estar muy dispuestos a dar nuestros conceptos, dar nuestras sugerencias. Muchísimas gracias, profe Rueda.